Informativo Mira TV Informativo Mira TV Informativo Mira TV Informativo Mira TV Yo le dije a mi amiga la doctora Ron Esa es la primera pregunta que le voy a hacer a mi invitado Pero no me voy a tomar el crédito Ella fue quien la hizo Nuestro país tiene hoy, como cualquier sociedad, como cualquier país en cualquier momento Pero Venezuela tiene hoy un conjunto de problemas diversos, variados Y muchas expectativas por parte de nosotros los venezolanos Incluso las expectativas varían de sector en sector, de región en región Pero yo resumiría esa pregunta que me haces Yo resumiría la respuesta en que hay una gran expectativa de cambio El país necesita un cambio, los venezolanos necesitamos un cambio Y ese es un cambio múltiple que demanda un gran esfuerzo Demanda un cambio de actitud y un compromiso individual de mucha gente Y un compromiso colectivo de los diferentes movimientos políticos, culturales, académicos, económicos Cambiar En primer lugar tenemos que entender que la crisis es muy severa Es muy dramática Y esa crisis no va a ser solventada con la conducción de un solo sector O por iniciativa de un solo referente político Necesitamos entendimiento, necesitamos aproximación conjunta Necesitamos desprendernos de muchos prejuicios Y de muchas aprehensiones que tenemos unos para con otros Y tratar de hacer las cosas en común Yo soy un convencido de la urgencia de un entendimiento nacional De la necesidad de una aproximación conjunta Sectores de la economía, me refiero industriales, agricultores, gerentes de empresas financieras Transportistas, comerciantes en general Me refiero a partidos políticos, a sectores de la comunicación Tenemos que entendernos en un plan para Venezuela En eso que algunos han llamado desde hace mucho tiempo un proyecto de país Y lo primero que yo propongo y de lo que estoy convencido que es una necesidad Es que ese proyecto de país, ese país nuevo que queremos O ese país corregido, ese país relanzado No va a surgir del conflicto permanente La hostilidad permanente Esa especie de guerra fría De guerra no declarada entre diferentes sectores Que hacen de sus enemistades y de sus antipatías Hacen de eso una especie de punto en la agenda nacional Con esa aseveración que hace Claudio ¿Eso quiere decir, se refiere al sector de la oposición? ¿Eso es lo que está pasando en la oposición? No, me refiero a Venezuela en general Los venezolanos necesitamos un plan conjunto Sea usted simpatizante del presidente Maduro Sea usted opositor de Maduro Sea usted militante del PSV O sea usted militante de un partido de oposición De acción democrática, de COPEI, de soluciones O sea usted una persona indiferente a la política En términos de activismo político, en términos electorales Los venezolanos necesitamos un plan común Un proyecto en el que todos podamos abonar Y me refiero, voy a poner un ejemplo concreto La economía, el asunto económico La economía no funciona de manera cerrada Hoy día los venezolanos estamos viviendo un drama doble Es una especie de doble candado que tenemos sobre la economía Por una parte estamos bloqueados en el comercio internacional Le está vedada a Venezuela el libre intercambio de los bienes Comprar, vender Es decir, Venezuela está sometida a una conspiración Que la ha aislado, que la ha cerrado De sectores externos y dolorosamente internos Que juegan a que la crisis se agrave Que creen que la mejor manera de salir de la crisis Es agravándola Claro, porque en realidad Ese tipo de sectores piensan que la crisis es eminentemente política Y que al agravar la crisis Tambalearía de alguna manera el gobierno Y eso daría el traste precisamente con eso Pero eso nos ha llevado a que se cierren Las compuertas de la economía a nivel internacional Nuestros barcos no pueden atracar en otros puertos Estamos aislados en la aviación comercial La aviación civil No hay vuelos directos de Maiketía Ni de Barcelona Ni de Por la Mara Tales y cuales ciudades del mundo No podemos vender nuestro petróleo No podemos importar tales o cuales bienes No pueden venir tales y cuales inversiones Esa economía cerrada no funciona a nivel mundial para nosotros Pero tampoco funciona internamente Porque internamente también se ha ido cerrando la economía Es decir, obtener un permiso Para que una empresa funcione Todo eso que llamamos aquí la permisología Que sea fluido Claro, porque hay un modelo político Y un gobierno que quiere acaparar todo Es decir, el Estado está en las empresas Está en el hogar para ver qué come y qué compra Y qué hace mercado la gente Para ver qué tipo de carro puede comprar O no puede comprar O sea, cuando hay un Estado que quiere Tener incidencia en todo En la economía y en los hogares y en las empresas Obviamente es una sola visión del asunto No hay libertad de acción para desarrollar el país Sí, es muy grave cuando desde el Estado Hay una visión cerrada de la economía Eso dificulta el crecimiento, el desarrollo De las familias venezolanas Pero además del Estado Esa cultura de economía cerrada También ha hecho metástasis En el sector agropecuario, por ejemplo Que es muy importante el trabajo Muy importante, supremamente importante De nuestros agricultores De nuestros campesinos De quienes trabajan la tierra Ahora, si ese producto Si ese trabajo del agricultor Luego la agroindustria Los industriales, por ejemplo Lo desprecian Y lo pagan de una manera De una manera incorrecta Es decir, van a ser Ahora, hay una cantidad de vicios Dentro de la misma economía Bueno, yo diría que son Sí, claro Porque es propio de la naturaleza humana Cada quien trata de maximizar sus ganancias Cada quien trata de ver por su interés Yo no estoy diciendo que eso sea Ni pecado, ni delito Lo que estoy diciendo es que hay diferentes elementos Que describen una economía cerrada Ese Estado Ese Estado Que interviene en todo Ese Estado Que todo lo decide Forma parte fundamental De esa economía cerrada Pero también esas compuertas Que se cierran Por ejemplo Para discutir Un contrato colectivo Es decir Cuando una empresa Cuando una industria Por ejemplo Los márgenes de ganancias Son solamente Para quien pone el capital Y hay poca remuneración Para el trabajador Eso también Forma parte De esa economía cerrada Es una cultura equivocada Entonces necesitamos abrir la economía Necesitamos abrir la economía internamente Por ejemplo En el caso de Venezuela Nosotros El Estado Tiene una función económica muy difícil Muy complicada Hay que ver lo que significa La salud La salud como fenómeno económico Cuántos médicos Cuántas enfermeras Cuántos camilleros Cuántos choferes de ambulancia Cuántos obreros Vedeles Cuántos personal especializado No emplean El sistema De clínicas Y de hospitales Ah pero si no hay dinero Para invertir en la salud Claro porque Todos los sectores Lamentablemente Están deprimidos Económicamente Y la gente No tiene el salario Digno para poder vivir Si el Estado En vez de destinar su dinero Fundamentalmente a la salud Que es generar Toda esta cantidad de empleo Lo distrae En asuntos Que pueden hacer Los particulares Por ejemplo El Estado venezolano Hoy día Está gastando dinero En mantener hoteles En mantener líneas aéreas En mantener tiendas en los aeropuertos Que tienen que hacerlo los privados Que lo pueden hacer los ciudadanos venezolanos Entonces yo regresando al tema original de tu pregunta Yo digo que es muy importante Para el cambio en Venezuela Que cambiemos este modelo de economía cerrada Por un modelo de economía abierta Ahora eso funciona Tanto adentro como afuera Porque aquí lo curioso Y lo contradictorio Que llega a caer en el campo del cinismo Es que hay gente Que internamente en Venezuela Plantea que la economía se abra Plantea que no haya Cortapisas para los comerciantes Para los productores Que haya puertas abiertas Y esa misma gente Que plantea eso internamente Plantea que nos bloqueen La economía externamente Es una contradicción muy grave Así que necesitamos ir Hacia un modelo de economía distinto Y necesitamos ir Hacia un modelo de proyecto nacional El hecho de que fulano de tal Sea de oposición en tal estado Eso no impide Que se ponga de acuerdo Con el otro Que es del partido de gobierno En tal estado Hay gente Que es oposición A nivel nacional Hay mucha gente Que es de oposición A nivel nacional Pero son gobiernos En sus estados O en sus municipios Entonces es importante Ir DAC Si no me cansaré De repetirlo A un proyecto de entendimiento Un proyecto de reconciliación Ese proyecto de entendimiento Claudio ¿Usted cree que puede pasar Por esa posibilidad De hacer unas primarias Para que la oposición Tenga un solo abanderado? ¿Cree usted En esa tesis De la primaria De la unidad Entre la oposición Para en las próximas Elecciones presidenciales Tener un solo candidato? Ya este es otro tema Yo estoy hablando De proyectos nacionales No me estaba refiriendo A lo electoral Estaba hablando De las grandes necesidades Que tiene el país La salud La educación Pero eso lo tiene que hacer Un gobierno Un estado Eso lo tienen que hacer Muchos gobiernos El gobierno nacional Los gobiernos regionales Los gobiernos municipales La conducción privada Claro el gobierno nacional Tiene un lineamiento fundamental Tiene la batuta Ahora en cuanto A lo electoral En cuanto a tener Candidatos comunes Yo he observado Con atención Vamos a hacer un inciso ¿Usted considera Que en este momento Se puede hacer ese plan Con las condiciones Como están dadas En Venezuela? Siempre se puede hacer ese plan Siempre se puede ir Al entendimiento Es que siempre Habrá dificultades ¿Se puede hablar Con el gobierno nacional Para hacer un entendimiento? Es que siempre Siempre se puede hacer No hay ningún obstáculo Para que Para que se deje de hacer Un proyecto De entendimiento nacional Un proyecto Que ponga a Venezuela Por encima De los intereses particulares Ni lo hay hoy Ni lo hay mañana Lo que necesitamos Es tomar conciencia Lo que necesitamos Es entendernos Quienes pensamos así Lo que necesitamos Es dar un paso adelante Quienes creemos En el entendimiento Por ejemplo Mucha gente cree En la necesidad De entendimiento Y acuerdos Pero se inhibe No lo plantea Porque entonces Si lo plantea Lo llaman colaboracionista La alianza democrática Persiste Ese grupo Que era una alianza democrática Que hablaron con el gobierno Eso si existe todavía Ese grupo Está solucionando Para Venezuela Hay muchísimos grupos Políticos en Venezuela Hay muchísimas estrategias Esto de la unión electoral Del candidato común Mire yo Yo creo en la unidad Yo creo en el entendimiento Ahora el entendimiento Y la unidad Particularmente Para las próximas elecciones Que es un tema Que pusiste sobre el tapete La unidad Para las próximas elecciones Que eso va a ser En diciembre del año 24 Dentro de dos años Y tres meses Esa unidad Se va a ir construyendo Alrededor de dos cosas Fundamentales El entendimiento En las propuestas Que vamos a hacer En materia petrolera Que vamos a hacer En materia industrial Que vamos a hacer En materia de administración De los servicios de salud Que vamos a hacer En materia de política salarial Que vamos a hacer En materia de endeudamiento externo En la medida en que las propuestas políticas Sean coincidentes En que haya proyectos comunes Va a ir surgiendo Un elemento unitario Y en la medida En que las conductas Sean parecidas Las conductas Tienen que parecerse No es lo mismo Un grupo de gente Por ejemplo Que pedimos reactivación De la economía Yo reclamo Reactivación de la economía La economía está Los asomos de reactivación Son todavía Muy elementales Muy primarios Yo quiero que se reactive La agricultura Que se reactive La industria Que se reactive el petróleo Que se reactive la petroquímica Eso es una conducta Y eso es una decisión Una decisión No, pero eso es una Eso es una conducta activa Hay otra gente Que trabaja Para que no se reactive Cuando usted pide Más sanciones Usted reclama Más bloqueos Usted pone más trabas Para Venezuela Su conducta Es una conducta Contraria A la reactivación De la economía Entonces En la medida En que veamos Coincidencia En las conductas Y en la medida En que veamos Coincidencia En las propuestas Van a surgir Candidaturas unitarias Porque de alguna manera Los políticos Están esperando Que el otro Fracase Para poder Entonces tener Preminencia Como sin proyecto Porque yo hasta ahorita No he visto Serán algunos Yo no aspiro Que nadie Que nadie Fracase Yo lo que digo Es que pongámonos De acuerdo En que país Queremos Ese sector Que no quiere Reactivar la economía Bueno Es muy grave El sector Aquí hay un sector Que no quiere Reactivar la economía Cuando usted plantea Que se le cierren Las fronteras A Venezuela Que no se le compre El petróleo A Venezuela Que se le pongan Dificultades A Venezuela Para que Venezuela Traiga inversiones Es decir Usted no quiere Que se reactive La economía Usted podrá poner Cualquier excusa Usted podrá decir Que usted cree Que ese es el mejor Camino para un cambio Político Ah pero entonces Usted quiere el cambio Político A costa de la ruina Del país Por eso es que yo digo Que las conductas Son las que van a ir Diciendo Daxi Si una gente Puede unirse o no Y los planteamientos Son los que van a ir Diciendo si una gente Puede unirse o no Por ejemplo Hoy día Venezuela tiene 42 ministerios Y vicepresidencias Usted ve Alcaldes y gobernadores De oposición Y de gobierno Que cuando llegan A las alcaldías Y a las gobernaciones Crean 3 nuevos departamentos 2 nuevas fundaciones 3 nuevas divisiones O sea más funcionarios públicos Más salarios En todo caso Es decir Atomizan más El presupuesto Porque en la medida En que usted crea Nuevas nomenclaturas Burocráticas Y nuevos departamentos Y nuevas gavetas Administrativas Si antes Usted le daba A la salud A los hospitales A las enfermeras A los médicos Si antes Usted le daba Por ejemplo 10 unidades Ahora le tiene Que dar 7 Porque le tiene Que quitar esto Para alimentar Las otras gavetas Administrativas Entonces yo Insisto Hay que Discutir En estos próximos meses Cuáles son las propuestas Que cada quien tiene Hay que observar Las conductas De cada quien Y en base A las conductas De los referentes Políticos Y en base A las propuestas De los referentes Políticos Se puede Se puede Construir Una alternativa Unitaria Lo que quiero A donde quiero ir Es que la unidad En mi opinión No es verdad Que la unidad Dependa de un solo Candidato Es decir Usted puede Tener un candidato Y ese candidato Puede vivir El infierno Porque si ese candidato Es respaldado Por 3, 4, 5 grupos Que tienen propuestas Distintas Que tienen conductas Distintas Es decir No es verdad Que este sea Un candidato Unitario Este candidato No será Sino el rostro Del deshilachamiento De un planteamiento Político ¿Y eso es lo que ha pasado Considera usted Hasta ahorita En la oposición? Bueno Es que hay muchas oposiciones Hay una oposición Que está Que está apostando Que se agrave la crisis Hay una oposición En que creen los acuerdos Hay una oposición Que ha creído en el voto Hay una oposición Que ha creído en la abstención Hay una oposición Que es nacionalista Hay una oposición Que es tutelada Por intereses extranjeros Es decir Hay muchísimos Muchísimas conductas políticas Yo entiendo Que en el mundo En el mundo del periodismo En el mundo de la Hay una síntesis Es decir Hay una especie De necesidad De poner titulares La oposición El gobierno Por ejemplo El gobierno No cree en la oposición Entonces Cree en las oposiciones En plural No, no, no Voy a explicarme mejor Hay muchas Hay mucho descontento Hay mucha gente Que está en oposición Porque hay muchas razones La diferencia La diferencia es que piensan Diferente Correcto Piensan diferente Entonces ¿Cómo se puede tener Un solo candidato Si no se tiene Acuerdos sobre los programas Y las propuestas? ¿Cómo se puede tener Un solo candidato Si no se tiene Una conducta política similar? Entonces Lo que quiero decir Es que si estoy de acuerdo Con que haya Una unidad electoral Falta mucho tiempo Falta más de dos años Sin embargo Estoy de acuerdo Hay muchos candidatos Recorriendo el país Está muy bien Está muy bien Que lo recorran Lo que yo digo Es que todos esos candidatos Que están recorriendo el país Deberían discutir Sus propuestas Sus propuestas económicas Sus propuestas administrativas Sus propuestas salariales Deberían observar Sus conductas Y si sus propuestas Son comunes Y si sus conductas Son similares Pues buscar un entendimiento En lo que no se puede Buscar a juro Es un entendimiento Entre gente Que tiene conductas Distintas Y que tiene propuestas Distintas Claudio Fermín También está recorriendo El país Con esa intención De ser precandidato Candidato a la presidencia Bueno Yo he insistido Claro Yo disfruto mucho Esta conversación Pero yo he insistido Mucho En que el adelanto De la campaña electoral El adelanto Del planteamiento De candidaturas Es una Es una especie De catarsis De fantasía Hay gente que cree Que porque hoy Se trata el problema De las candidaturas El país está cambiando No Las elecciones van a ser Dentro de dos años Y dos meses Yo he insistido mucho Por ejemplo Lo pongo como ejemplo Porque no es el único Elemento en el que he insistido En que en este último Trimestre del año Octubre, noviembre Y diciembre Se están discutiendo Los presupuestos De las alcaldías De las gobernaciones Ya el gobierno nacional Introdujo su proyecto De presupuesto En la asamblea nacional Vamos a discutir Ese presupuesto El problema de salud Usted está cansado De ir a un puesto De salud Y que no haya insumos Que no hay nebulizadores Que el médico No tiene estetoscopio O que no hay un aparato Bueno para hacerse Una resonancia magnética A la buena de Dios Están los venezolanos Eso debería ser incluido Eso debería ser incluido En los presupuestos De los centros de salud Yo digo algo Que es aparentemente Muy sencillo Pero lo quieren Ignorar Si el año que viene Usted podrá hacer Usted en su comunidad Usted en su grupo social Usted podrá hacer Todos los reclamos Porque este hospital No está dotado Porque no tiene insumos Usted podrá hacer marchas Usted podrá dar declaraciones Acá en MiraTV E ir a todos los medios De comunicación Pero si eso no ha sido Presupuestado En el organismo respectivo O en la alcaldía O en la gobernación No se va a dotar Entonces hay una discusión Aparentemente técnica El momento álgido Es antes En la discusión Este es un momento Que es más provechoso Para el cambio Es más provechoso Discutir los presupuestos Para que en los presupuestos Se incluyan Los insumos Para los centros de salud Para que en los presupuestos Se incluyan Las estaciones de bombeo Las plantas de tratamiento La administración De los acueductos La limpieza de los pozos Porque el agua El agua es una necesidad Así que es mucho más provechoso Para el cambio político Que hoy estudiemos El problema de los presupuestos A que discutamos Candidaturas presidenciales Que es dentro de dos años Y dos meses la elección Ese es el punto de vista Que Soluciones Quiere mantener Claudio Ya llegamos al final De la entrevista Se fue muy rápida Esta conversación Pero sabes que Esta es tu casa Cuando quieras volver Muchísimas gracias Eres bienvenido Me gustaría ya Para una Pues sintetizar un poquito Lo que conversamos Tu despedida Bueno Para sintetizar Yo diría que Venezuela Urge de un cambio económico Y ese cambio económico Aunque son muchas variables La economía El salario Las tasas de interés Las inversiones La administración Ese cambio económico Se podría sintetizar En un concepto Abrir la economía Dejar que la economía La manejen los ciudadanos Que la economía Tenga libertad Eso lo tenemos que hacer Entre todos El gobierno Que tiene que abrirse Y los ciudadanos Que tenemos que reclamar eso Y no estar contentos Simplemente porque En una economía cerrada Le tocó un sector Un beneficio Abrir la economía Ahora Si abrimos la economía Dentro del país Y continuamos con el bloqueo Que es que se le cierre A Venezuela Las puertas mundiales De la economía No hicimos nada Entonces tenemos que abrir La economía Y tenemos que sustituir La confrontación La hostilidad La venganza La difamación Ese careo permanente Que convierte a la política En una noticia De primera página Porque alguien ofendió a tal Alguien difamó a tal Toda esa pérdida de tiempo Hay que sustituirla Por un proyecto De entendimiento De acuerdo Ahora ¿Con quién se entiende usted? Usted que es obrero Que es trabajador Con el patrono Con el que le paga el salario ¿Con quién se entiende usted? Que es comunidad Que tiene necesidades De servicio Que está pasando hambre Con el que tiene poder Para ver si pueden cambiar Las políticas Entonces necesitamos Promover entendimientos Sin caer en el chantaje De quienes afirman Que entenderse Es capitular Es rendirse Así que yo Hago votos Por una sociedad Donde hay una economía Abierta En todos los sentidos Y hago votos Por un sistema político De entendimiento Y no de confrontación Gracias Claudio De verdad Siempre es muy interesante Escuchar tus apreciaciones Y bueno Nosotros contentos De contar Con la amable audiencia De nuestro querido público Nos despedimos Con muchísimo cariño De parte de nuestro director Antonio Brantes Quien tuvo el inmenso placer De hablar con ustedes De Iso Europeza Hasta la próxima Nos vemos Gracias Con la amable audiencia De la amable audiencia CC por Antarctica Films Argentina